Buenos días chicos. Hoy vamos a ver dos ejercicios, ¿vale? Muy sencillitos de cálculo de reacciones. Bien, en el cual vamos a tener que aplicar las tres ecuaciones de equilibrio para calcular las reacciones. Vamos a empezar con esta de la izquierda, en el cual tenemos doble apoyo, uno compuesto y otro simple, y una carga puntual y una carga distribuida a lo largo de una longitud. Bien, lo primero que tenemos que saber es que toda carga distribuida, si nuestro objetivo solamente es calcular las reacciones, se puede descomponer en una fuerza puntual. Por ejemplo, en este caso, como tengo una carga distribuida rectangular, se puede convertir en una carga puntual de valor Q por L. Es decir, que en este caso serían 20 kN entre metro multiplicado por un metro, cae en todo el centro con una fuerza puntual de 20 kN. Bien, entonces a partir de aquí se puede empezar a desarrollar todo el cálculo de reacciones. Entonces, las tres ecuaciones de equilibrio, ¿cuáles eran? Eran el sumatorio de fuerzas en el eje horizontal igual a cero, el sumatorio de fuerzas en el eje vertical igual a cero, y el sumatorio de momentos en un punto específico igual a cero. ¿Qué punto específico cojo? Aquel que me facilite más el cálculo. Por ejemplo, si yo me lo cojo en todo el centro de la viga, dos reacciones, que son la V de A y la V de B, al final caerán en esa ecuación. En cambio, si yo cojo el sumatorio de momentos en uno de los puntos A o B, ya hay una de las reacciones que me estoy quitando. En este caso, lo más fácil sería cogerlo en el punto A. Yo personalmente, como ya os he repetido mucho en clase, prefiero coger este criterio de signos porque, siguiendo estos ejes de aquí, que serían mi eje X y mi eje Y, todos los positivos me los pintaré a la derecha para X y arriba para Y. Y los giros que vayan en esta dirección estarían representando este otro eje Z que saldría hacia afuera. Por eso utilizamos este criterio de signos. Entonces, ¿qué tres reacciones voy a tener aquí? Voy a tener una primera reacción que será V de A, otra que será aquí V de B, y una horizontal aquí que será H de A. Entonces, si yo hago el sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero, es muy sencillo porque solo tengo una reacción horizontal como única fuerza horizontal en todo el sistema. Entonces, tendré que HA es igual a cero. Y ya he terminado con una reacción. Ahora, como bien os he dicho, si continuáramos por el sumatorio de fuerzas verticales, me estaría encontrando con dos incógnitas en la ecuación. En cambio, haciendo primero este sumatorio de momentos en A igual a cero, yo la V de A ya no se consideraría porque la distancia respecto de A sería cero. Entonces, al ser el momento fuerza por distancia, se me anularía. Entonces, la única incógnita que me quedaría sería V de B. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bien, vamos a imaginarnos que A es una bisagra que la unimos así. Esta es A y la clavamos. Clavamos A y dibujamos la barra. Entonces, para saber el criterio de signos, que actúa cada una de las fuerzas verticales del sistema en el momento y en los giros, yo tengo que imaginarme que la barra está así suelta y que solo la estoy clavando por A. Y cojo esta carga de 20 kilonewton puntual. Para saber el signo, yo tengo que decir, vale, si A fuera mi bisagra, ¿hacia dónde giraría esa barra? Giraría así. Entonces, estaría favoreciendo positivamente el criterio de signos que yo he establecido. Por lo tanto, va positiva. 20 por un metro de distancia que hay desde el punto A hasta la línea de acción de esa carga. Para la siguiente fuerza puntual, que es esta de aquí, con valor de 20 kilonewton, el efecto que produce en A es todo lo contrario. Gira la barra en esta dirección y, por lo tanto, está siguiendo un sentido negativo. Por lo tanto, tengo que poner menos 20 por 2,5. ¿Por qué 2,5? Porque tengo estos 2 metros enteros, 1 y 2, y luego esta pequeña distancia, que es la mitad de la distancia que recorría la carga distribuida, porque me cae en todo el centro. Y, por último, tengo este más V de B. ¿Por qué? Porque es positivo. Hacia arriba considero las reacciones y giraría lo mismo que la primera carga de 20 kilonewton, que he considerado. giraría en el mismo sentido, por lo tanto, positivo. Por 4, igual a 0. Resolviendo todo esto, ¿qué obtendría? Pues obtendría que 20 menos 50 es igual a 4 V de B. Es decir, menos 30, perdón, más 4 V de B igual a 0. Menos 30 más 4 V de B es igual a 0. Despejando, tengo que V de B es igual a 30 entre 4, que es igual a 7,5 kilonewton. ¿Vale? Ya habría resuelto. La segunda de las incógnitas y me quedaría solo V de A. Para eso, me cojo este sumatorio de fuerzas verticales igual a 0 y pongo que V de A positivo hacia arriba, considerado lo siempre, más los 20 kilonewton de la izquierda menos los 20 kilonewton de la derecha. Los 20 kilonewton de la derecha. ¿Vale? Acordaos que solo tengo que poner el valor de las fuerzas que actúan. No tengo que multiplicarlo por la distancia. Estoy sumando fuerzas, nada más, no momentos. Más el V de B, que tengo que considerar también, igual a 0. Por lo tanto, este más 20 se me va con este menos 20 y obtengo que V de A vale lo contrario que V de B. Es decir, menos 7,5 kilonewton. Y ya habría obtenido todas las reacciones. Bien, vamos a pasar a este segundo ejercicio de aquí. ¿Vale? Aquí que tengo un empotramiento en A. Un empotramiento que me genera tres reacciones. ¿Qué tres reacciones son? Son este H de A, una V de A vertical y por último, una reacción momento. La reacción momento, que yo la voy a considerar, que va en el mismo signo que yo he considerado los positivos. ¿Vale? Una M de A. Si luego el momento me sale negativo, yo sé que va en dirección contraria, que va en el sentido contrario. ¿Vale? Yo considero positivo antihorario. Si me sale negativo, será horario. Entonces, bien, aplicando las tres ecuaciones de equilibrio de nuevo, tenemos lo siguiente. Sumatorio de fuerzas horizontales igual a cero. Yo la voy a aplicar directamente, ya que solo se me quedaría una incógnita, que sería H de A. Entonces, de aquí obtengo que H de A positivo, porque va hacia la derecha según mi criterio, menos 2 kilonewton como carga horizontal externa, es igual a cero. Entonces, me queda que H de A es igual a 2 kilonewton, siendo esta carga de aquí la única horizontal de todo el sistema. Bien, continúo con el sumatorio de fuerzas verticales igual a cero, porque ahora sí que no tengo dos reacciones verticales, solamente tengo una. Entonces, directamente puedo aplicarla para que solo se me quede una incógnita. V de A positivo hacia arriba, según mi criterio, menos 4, porque esta carga vertical va hacia abajo, igual que este era menos 2 porque iba hacia la izquierda, y mi criterio de signos positivos es este, igual a cero. Entonces, V de A es igual a 4 kilonewton. Por último, y ya solamente para ver la diferencia con respecto al ejercicio anterior, vamos a hacer el sumatorio de momentos, en el cual tenemos que incluir también esta reacción momento que hay en A. Entonces, si yo hago el sumatorio de momentos en A igual a cero, la primera variable que tengo que incluir es este M de A como reacción, porque además es lo que tengo que calcular. Después, ¿qué me encuentro? Me encuentro con este momento puntual. Este momento puntual, ¿qué sentido tiene? Tiene un sentido así, que es negativo, porque mi positivo yo lo he marcado así, antihorario. Entonces, como el momento puntual va en esa dirección, yo lo tengo que incluir negativo y simplemente lo añado a mi ecuación. Después, tengo que incluir aquellas fuerzas que me estén provocando un momento. Para ese caso, yo voy a hacer esta bisagra en A, como siempre, y me voy a pintar la estructura, como si estuviera suelta. ¿Qué provocaría una carga así? ¿Cómo es la de 4 que tengo? Provocaría que la estructura gire hacia allá. Entonces, está girando, siguiendo este sentido, y por lo tanto, negativamente. menos 4 por una distancia, si lo veis, de 2 metros. Ahora, por último, ¿qué está provocando esta fuerza de aquí? Bien, si no lo logramos ver de primeras lo que está provocando, podemos seguir dibujando la línea de acción hasta quedarnos a una distancia perpendicular a A, es decir, hasta quedarnos aquí. Y nos imaginamos que la fuerza está aplicada con una barra aquí vertical hacia la izquierda. ¿Qué estaría provocando? Estaría provocando un giro de esa barra hacia allá, siguiendo mi signo positivo. ¿Lo veis? Imaginando que esta fuera una barra a la cual se le aplica esa fuerza. ¿Vale? Porque esta es la distancia más corta hasta la línea de acción de la fuerza. Me imagino que ahí hay una barra y que tiro hacia la izquierda. Esa barra giraría siguiendo el sentido antihorario positivo. Por lo tanto, tengo que sumar 2 por la distancia más corta hasta la línea de acción que es la distancia vertical que vale 1 metro igual a 0. ¿Vale? Y ya despejando ese momento me queda que el momento de A es igual a 1 más 8 menos 2. Es decir, un momento de A que me queda igual a 7 kilonewton metro positivo, es decir, antihorario como he marcado el criterio. ¿Vale? Ahora sí, quisiéramos poner las reacciones como tal, podríamos hacer esto y ya está. Y pondríamos aquí en la estructura o dibujándola de nuevo pondríamos aquí esta que me ha quedado positiva pondríamos 2 esta que hacia arriba de valor 4 y este momento que va en este sentido de valor 7. Que me hubiera salido menos 7 tendría que pintarlo así de valor 7. ¿Vale? Lo único que cambia es el sentido pero no, en este caso para no confundirnos me ha salido así. ¿Bien? Y con esto ya hemos completado estos dos ejercicios sencillos de cálculo de reacciones. ¿Vale? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos.